Hoy preparo gambas al horno, una forma súper fácil y sin apenas olor de cocinar las gambas y quedan jugosísimas, mira qué fácil. Empieza precalentando el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Para el aliño pon en un mortero el diente de ajo pelado, la sal gruesa, un poco de pimienta negra molida y las hojas de perejilí. Y machaca hasta obtener una pasta. Añade el zumo de limón y el aceite de oliva virgen extra, mezcla un poco y ya lo tienes listo. Lava las gambas y sécalas con papel de cocina. En una bandeja de horno pon un poco del aliño. Encima las gambas y píntalas con el resto del aliño. Hornealas 12 minutos si son de este tamaño, si son gambones 15 minutos y si son más pequeñas 10 minutos. Y recuerda darles la vuelta cuando lleven la mitad del tiempo. Cocinadas en su punto se pelan muy fácilmente y quedan riquísimas con este fantástico aliño. Están de auténtico escándalo.